Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Keizen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que juntos podamos aprender de manera continua en pequeñas dosis de conocimiento que además son de la especialidad de nosotros aquí en Keizen Consultores. En este vídeo queremos platicar contigo sobre cómo mejorar mi análisis causa raíz y tenemos varios tips. El tip del día de hoy tiene que ver con entender que hay causas que además son inducidas por otras causas desde el punto de vista del sistema, es decir, nuestros sistemas donde nosotros vivimos también pueden estar induciendo la generación de causas raíz o de causas que afectan nuestros procesos. Entonces vamos a hablar de esto. Para tener un análisis de causa raíz efectivo también hay que entender que no todas las causas son totalmente independientes, sobre todo me refiero a las causas que generan el problema, sino que estas causas que generan el problema pudieran también estar inducidas, es decir, promovidas por otras causas que se conocen causas sistémicas. Entonces vamos a darles algunos ejemplos y entender esta parte para hacer un análisis más robusto, el análisis causa raíz. Sobre todo si ustedes viven esto de la recurrencia, o sea, que le pegaron a la causa raíz, pero el mismo problema sigue ocurriendo, es decir, sigue reincidiendo. Normalmente cuando nosotros hacemos el análisis de causa raíz, ya sé que ustedes quieran utilizar cinco porqués, quieran utilizar un diagrama de causa-efecto o cualquier otra herramienta, no, pero las más comunes en un nivel básico son estas, pues entendemos cuál es el problema y ahí primero habría que definir muy bien el problema como una desviación, pero las causas que son las que generan el problema desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Se llaman causas técnicas. Estas causas técnicas son los factores que originan el fenómeno, originan el problema u originan el efecto. Yo puedo entender que un autobús, ¿verdad? Se voltee en la carretera, no en una vía rápida, porque iba a una determinada velocidad y entonces pues en la curva no pudo dar la vuelta y se voltea el camión. Esa sería, digamos, la causa técnica. La velocidad, la velocidad por arriba de lo permitido, pues hace o fue una de las causas del porqué un autobús se voltea. Sin embargo, en la realidad existen también, además de las causas técnicas, existen unas causas que inducen las causas técnicas, porque nosotros vivimos dentro de empresas. Las empresas tienen procesos, procedimientos, normas, incentivos, culturas y estos factores son los sistémicos, son los factores que están asociados al sistema de administración que también están induciendo que la causa técnica se genere. Para muchos, si solamente estamos viendo la causa técnica, lo que dirían es, bueno, pues entonces si el chofer del autobús va a una velocidad por arriba de lo permitido, pues la solución va a ser capacitarlo, certificarlo, para que no esté utilizando esto. Si lo quieren ver desde el punto de vista técnico de la maquinaria, pues al autobús se le pone un gobernador para que no pueda acceder ciertos límites de velocidad. O en los trenes puede haber también frenos eléctricos, entre otros. Pero ¿a qué le llamamos una causa sistémica? Esto nos obliga a entender también cómo funciona toda la organización, porque el ser humano finalmente se comporta o se conduce, también los equipos y los procesos, dependiendo de estas causas que llamamos sistémicas. Vamos a ver el ejemplo. Puede ser que se voltea un autobús, que sería nuestro fenómeno, nuestro problema, y las causas técnicas son, bueno, es que iba a 120 kilómetros por hora en una zona de 60, coincide que es una zona de curvas, no era una recta, y el conductor solamente llevaba 50 horas de manejo y se le dejó manejar un autobús de alto peso. Sin embargo, si nosotros queremos solucionar únicamente estas tres causas, que son las causas técnicas, nos llevaría a las soluciones para que no maneje rápido, ¿verdad? No podemos quitar las curvas, por supuesto, y tendríamos que mejorar nuestros cursos de capacitación. Sin embargo, en este ejemplo, ¿cuáles serían las causas sistémicas? Y como ustedes pueden ver, es que el señor, o el chofer, o señorita, no reciben un sueldo fijo, sino reciben un sueldo o un pago por viaje. Además, tienen una penalización si llegan tarde, es decir, entonces no solamente no ganan lo que deben ganar, sino ganan menos. Y además, la empresa ya le tenía programado un siguiente viaje. Entonces, si el chofer va tarde, por la razón que sea, pues él no quiere llegar tarde a su destino, porque entonces no le van a asignar el nuevo viaje. Y si no le asignan el nuevo viaje, tampoco va a recibir el dinero, porque él gana por cada viaje que hace. Entonces, si ustedes se fijan, el estar combinando tanto la causa técnica de por qué se da un accidente, pero la causa sistémica del que inducen o promueven que se generen una serie de conductas, nos da también un mejor abanico de soluciones que nosotros podríamos implantar como resultado de este análisis. Entonces, por eso decimos que hay causas técnicas, pero también hay causas que inducen, que se promueven la generación de estas causas técnicas y se llaman causas sistémicas. Entonces, el tip del día de hoy son los factores que inducen las causas raíz. Las causas raíz, normalmente las asociamos con causas técnicas. Las causas técnicas son el origen real del problema o de la desviación, o algunos de los orígenes, porque a veces es multifactorial, multicausal. Las causas técnicas pueden ser inducidas, pueden ser promovidas por otros factores y variables del entorno. Puede ser del entorno empresarial, del entorno institucional, el sistema de reconocimientos, el sistema de incentivos, y estas se llaman causas técnicas. Es decir, hay otros procesos por arriba del proceso que, en este caso, que tuvo un accidente, y se le llaman causas sistémicas. Es necesario, entonces, solucionar ambos tipos de causas para asegurar la no reincidencia de un problema, una desviación. Pero si tú no ejecutas el análisis de causas sistémicas, pues nunca vas a poder ejecutar las soluciones a estas mismas causas, ¿no crees? Entonces, este es el tip del día de hoy. No solamente hay causas técnicas, sino también hay causas que inducen las causas técnicas y hay que encontrarlas para poder solucionar ambos tipos de causas. Y esto hace más robusto mi análisis causa-raíz. Este es el tip del día de hoy. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita para que estés enterado de los diferentes contenidos que subimos cada semana, tanto de corta duración como de larga duración, así como otros servicios que tenemos en Kaysen Consultores. Nos va a dar muchísimo gusto que nos des comentarios. Cuando veas estos videos, nos digas dónde los usaste, si te gustó o no te gustó, con quién lo compartiste, a quién se lo enviaste. Y esto es parte de la labor que hacemos aquí en Kaysen Consultores y con esta iniciativa de Tips in Beats.